Ay, mi amor yo no quiero verte así Ay resentida como si no me quisieras Ay mira bien que me enamore de ti Porque Dios sabía que tu eras mi dueña Porque si los corazones se hablaran El mío te dijera cada ratito Que este hombre ya no consigue más nada Que le haga sentir un amor más bonito Y por eso es que yo quiero, hay que comprender Que he sido un hombre sufrido en esta vida Que de todo lo que tuve y solo te da Aventuras que contigo se me olvidan Ay vive alegre y contenta Pa' que sepan que tú si me quieres Ay pa' que sepan que tú si me quieres Para mis amiguitos, John y Pilar Abril Ay no sufras, porque sufro yo también Ay yo no quiero que vivas así con rabia Porque tú muy bien debes de saber Que yo a ti ya no te cambio por nada Tú sabes que me gusta la parranda Que yo tengo amigos por donde vaya Si salgo esta noche y llego mañana No debes de preocuparte mi amor Porque tienes que brindarme esa atención Para yo poder colmarte de alegría Porque así fue que se formó nuestro amor Desde el día que me juraste que eras mía Ay vive alegre y contenta Pa' que sepan que tú si me quieres Vive alegre y contenta Pa' que sepan que tú si me quieres Ay yo sé muy bien que tú tienes la razón Porque yo volví a amanecer en la calle Pero fue que me encontré con mi compadre Y él al verme compró una botella de ron Y así de traguito en trago nos fuimos Y después llegaron varios amigos Muy contento porque estaban conmigo Y así fue que se fue por el parrandón Y al poco rato mi nena salió el sol Y el compadre mandó a hacer una comida Pero cuando yo le dije que me iba Me dijo mejor espere ahora se va Y me dio pena no complacerlo Porque así somos los hombres parranderos Y me dio pena no complacerlo Porque así somos los hombres parranderos Y así somos los hombres parranderos Entonces se fue por el parrandero Porque así se fue por el parrandero Y así somos los hombres parranderos Y como los hombres parranderos Pero cuando yo le dije que me iba